¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Y sí, como pudiste ver en la miniatura y título de este video, hoy vamos a estar probando algunos productos de belleza picante. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Vamos a comenzar. Mis bellas, déjenme decirles que conseguir estos productos fue bastante, bastante complicado. Es más, creo que estos productos salieron a la pre-venta hace alrededor de un mes atrás. Estoy hablando como desde febrero. Desde que los vi, los quise intentar comprar para poderles hacer una reseña aquí. Y estos fueron los únicos productos, bueno, y lo que está adentro, que pude adquirir. Varia de las cosas que me sorprendió es que la colección es súper costosa, como alrededor de ciento y algo de dólares nada más por cuatro productos, que solamente están en pre-venta y que van a salir en septiembre. Ustedes pueden creer eso y ya está totalmente agotada. Así que cuando yo viese dije, wow, qué populares son estos productos de la marca Tony Moly en colaboración con San Yang. Me imagino que es este producto que son como espagueticos chinos. Sé que esto tiene un nombre en específico, pero ahorita no recuerdo. Así que si ustedes lo saben, escríbanmelo bajito en los comentarios, por favor. Me llama muchísimo la atención el diseño porque, como pueden ver, es como especie de un pollito con flequillo o pollina que se está riendo, evidentemente tiene aquí como que algo cómico escrito, solo que yo no entiendo nada de lo que dice. Ups, volvimos. No entiendo nada de lo que dice, todo está escrito en letrita china. Aquí tiene como un habanero picante y luego sale este muñequito. No sé si pueden ver, vamos a tratar de enfocar. Es que este muñequito tiene como un polvo compacto en su mano y con la manita así. Y el habanero se está como riendo, como que jajaja, lo que te espera. Así que esto me pone un poco nerviosa. Vamos a abrirlo. Así es como vendría. Wow, esto pensé que traía un poquito más de producto, pero no puede ser. Pero que tengo en las manos, Dios mío. Lo que tengo aquí es esto. En realidad, chicas, no tengo ni la menor idea de lo que dice. Solo dice Hot Edition. Trae como... No sé si es un primer. Creo que... Vamos a abrirlo. No sé. Yo pienso que es un primer porque es como un... ¡No! ¡Chicas! ¿Saben qué es esto? Es una base de maquillaje. Woo-ah-oh. Yo en realidad pensé que esto era un rubor, no una base de maquillaje. Así que lo que voy a hacer es quitar la mitad de mi rostro que tiene ya producto, tiene corrector. Y vamos a probar la base de maquillaje de este lado a ver qué tal se ve. Uy, ya me pinté los pelos todo. Dios mío, qué me pasa. Algo que sí les quiero acotar, chicas, es que estos productos, o bueno, esta, mejor dicho, base de maquillaje, solamente vienen dos tonalidades. No vienen más variedad de base. Y otra de las cosas es que igual el rubor no trae tampoco una gran gama, sino solamente dos tonalidades. Creo que uno es más rojito y uno es más rosita. Así entonces quedaría ya mi rostro limpio y con los pelos pintados de base. Pero no vean eso. Y lo que voy a hacer es aplicar entonces un poco de producto justamente aquí. No, no me pica, mentira. Entonces voy a empezar a dar toquecitos por mi rostro para ver qué tan bien cubre lo que son las imperfecciones. Déjenme decirles que esta base es bastante ligerita, pero sí siento que está cubriendo muy bien lo que son mis manchas e imperfecciones. Evidentemente es un tono muy, muy claro para mí. Pero no sé, se ve como linda en la piel. Esta es como la muestra de lo que vendría aquí. Tiene un subtono rosadito y es que normalmente las pieles asiáticas son más tirando a tonos rosados, tonos más fríos. Y no como nosotras es las latinas que a veces tendemos a tirar más a tonos amarillitos. Lo que estoy haciendo chica o tratando de hacer es agregar una segunda capa de maquillaje. El acabado de esta base sí me gusta bastante. Siento que es una base de alta cobertura. Lo que no me gusta para nada es en el formato que viene. O sea, este es un completo desastre. Si ya tú lo abres ya esto no lo vas a poder volver a reutilizar. Lo tienes que utilizar por completo. Ya que al abrirlo se va a secar en un par de horas. Así que en esta versión no es como que muy buena. Y otra de las cosas que quizás a ustedes no les puede gustar es que la base queda bastante brillosita. No es como las bases que estamos acostumbradas nosotras aquí, quizás por el calor. Que son bases más tirando a mate. Estas son bases que lo que te hacen es dar luminosidad a la piel. Pero también tenemos que entender para quiénes están hechos estos tipos de productos. Ellas normalmente buscan verse más blancas, con una piel más lozana, más brillosa. Y nosotras a veces buscamos algo más mate y que nosotras mismas le agreguemos el glow. Así es como se veía entonces la base de este lado. Voy a pasar del otro lado a quitarme la base para poder experimentar el otro formato. En el que viene este producto que es como especie de un compacto. Pero un compacto en gel, básicamente. Ya se los voy a mostrar para que puedan detallarlo y verlo mejor. Así es como se vería entonces el compacto. Dice Hot Edition y luego dice Hot Cover Dark Cushion. Tiene un muñequito tirando fuego por la boca. Este sí me preocupa porque este por lo menos no tenía nada así que dijera picante. O por lo menos visualmente algún muñequito. Acaso este sí. Así que vamos a ver qué tan picante esto puede ser en la cara. Cuando lo abren trae un espejito. Es bastante chiquitito pero sí te resuelve. Luego tenemos esta esponjita que igual dice por quien está hecha la colaboración. Que es Sanja por Tony Molli. Estos son especies de aplicadores que están acostumbradas a utilizar las asiáticas. Quizás nosotras estamos más acostumbradas a utilizar este tipo de esponjas y de brochas. Pero estas suelen ser para acabados mucho más finos. Quizás próximamente lo esté utilizando en uno de mis videos porque he visto... Disculpen un momento. Que los maquilladores profesionales los están empezando a implementar con nuevas técnicas. Y es algo que me gustaría traer aquí al canal. Entonces así es como se vería. Luego lo que van a hacer es abrir esta área. Y ya quitarían por completo el papelito. Donde viene el muñequito. Ese que les decía que trae el fuego en la boca. Aquí tenemos la esponjita entonces para aplicarlo. Este tono lo veo mucho más morenito que este. Así que eso me agrada. Quizás este fue el que yo pedí. Y el otro es la muestra para saber si me va a quedar bien o mejor. ¿Cuál de las dos bases? Estas serían entonces las dos tonalidades. Voy a empezar a dar toquecitos y ahí empieza a salir el producto, chicas. Vamos a aplicarlo así, tipo asiática. Al aplicarlo de esta forma sí siento que tiene muchísima más cobertura que el lado anterior. Y eso me agrada bastante. Este tono como pueden ver es un poquito más oscuro que el otro. Pero no es mi tono. Lo voy a aplicar aquí en todo mi cuello. Lo voy a llevar a mi nariz y aquí en mi frente. Chicas, sí. Evidentemente este no es mi color. Pero lo que les acabo de decir sobre la luminosidad del rostro. Creo que aquí se puede ver muchísimo mejor lo que las asiáticas siempre tratan de buscar. No es un producto que pica. O sea, en el rostro no se siente para nada picante. Me supongo que es por la colaboración que hicieron con estos productos de comida que son de picante. Y quisieron hacer algo mucho más gracioso. La cara la siento bastante. O sea, no se siente para nada la base. Sí se siente súper pegajosita. Y aparte la veo como muy brillosa. Siento que estoy produciendo grasa. No como un brillo natural, sino como gracienta. Y sé que esa sensación a muchas de ustedes quizás no les guste para nada. Pero ahora el otro producto que voy a estar probando va a ser este bálsamo. Igual dice Hot Edition. Dice que es un stick para hidratar los labios. Es totalmente transparente. En realidad siento que es una exageración total. Lo que pagué por estos dos productos que costaron alrededor como de 50 dólares. Y chicas, 50 dólares. Nada más estas dos cositas para lo que viene. Esto se ve que ni siquiera tiene un acabado. Sino como que hicieron la barra completa. Lo cortaron, lo pusieron allí y listo. Tengo compañía. Porque aparte se ve como el cuchillo donde pasaron. O sea, se ven las rayitas. No me gusta para nada. Hidrata bastante bien los labios. O sea, se siente bastante espesito. Se siente bastante, bastante espeso este producto. No pensé que me fuese a gustar tanto. Pero sí, o sea, como cuando tienes los labios resecos. Esto sería un producto bastante bueno. Se siente como la vaselina. Es como bastante cremosito, pero grueso. No es como los brillitos que nos ponemos comúnmente. Chicas, y déjenme decirles que ya eso sería todo lo de esta colección. Quise comprarla por completo. Pero se me hizo casi que imposible. Si alguna de ustedes sabe dónde puedo comprarla o adquirirla por completo. Escríbanmelo también en los comentarios. Les voy a dar mi pequeña reseña sobre lo que opino de cada uno de ellos. Para serles sinceras, siento que estos son productos, como lo dije, para chicas asiáticas. Siento que estos tonos son demasiado claros para nosotras. Como pudieron ver, tienen como un tono más tirando a rosaditos. Y uno más tirando a amarillitos. Pero aún así es muy, muy blanco, chicas. La apariencia que da esta base es para aspectos de piel bastante luminosos. No es para bases mate, que a muchas de nosotras, puedo admitirlo, nos están gustando esa temática o esa tendencia. Sin embargo, siento que no es para todos los días, ni para todos los tipos de pieles. El formato me gusta bastante y espero estarlo implementando aquí en el canal. Aplicarlo así con esa especie de esponjita. Porque he visto bastantes maquilladores, como lo mencioné, que lo están utilizando. Y quiero seguir probando y mostrándole a ustedes cosas nuevas. El bálsamo me gustó, pero está demasiado caro para lo que esto hace. O tú te puedes ir al supermercado, te echas 3 kilos de ese y te va a salir muchísimo más barato que esto que está aquí. Aparte que tienes que pagar hasta el envío porque esto no se consigue aquí, bla, bla, bla. No, demasiado, demasiado costoso. Así que, ¿qué les pareció la colección de Tony Moly? Y déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por verme a todas. Muchísimas gracias por apoyarme. ¿Y qué opinan de seguir haciendo estos videos de productos raros de belleza? Porque hay muchísimo para mostrarles. Así que solamente aquí se hace lo que ustedes digan y manden. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, mis chicas.